Bueno, pues que las emociones son dinámicas, las emociones expresan asimismo dinámicas de poder y suponen interacciones múltiples entre lo personal y lo colectivo, lo subjetivo y lo objetivo. Las emociones también las comprendemos como respuestas socioculturales situadas que fijan posiciones. El problema de los afectos es que funcionan como una suerte de caballo de Troya. Detrás de esta fachada de una defensa inocente de las sensaciones se esconde una visión, a mi entender, errónea de lo social y del lenguaje. Y es errónea porque pinta a lo social y al lenguaje como espacios deterministas y políticamente predecibles. Quizás resulte productivo para nuestros análisis evitar suponer a priori que las emociones son propiedades o características que compelen a la acción, que legitiman la acción social, que le dan unidad a este tipo de movimientos, y en cambio tratarlas no como el punto de partida de nuestros argumentos, sino como el punto de llegada. Las emociones no son tanto, me parece, lo que explica la acción, sino que son lo que debe ser explicado a partir del estudio de la acción social. Quiero trabajar con las prácticas en este cais y en este casario y cómo estas prácticas se relacionan con estos objetos, entendiendo ellos como suporte, como materia vibrante, portadora de agencia propia, que por su vez afecta las prácticas, realimentando este proceso de memoria corporificada. Entonces lo que planteo en realidad es una pregunta en torno a estos modos de duelos feministas contemporáneos, si los podemos llamar así, y su relevancia estética y política. Me interesa también recabar en cómo en un contexto marcado tanto por altísimas tasas de feminicidio y distintos tipos de violencia contra la mujer y los cuerpos feminizados en la región, como a la vez por una alarmante crisis ecológica que va a poner en cuestión el lugar y la categoría misma del humano. Pensar qué cuerpos temen a qué cuerpos en relación con los feminismos y con la dictadura, como dos espacios en los que los cuerpos se tienen que sobreponer a otros cuerpos. ¿Qué es la historia de la historia? Quería no solamente trazar una historia, digamos, ver las posibilidades de una historicidad transhistórica, valga la redundancia de las experiencias emocionales, sino también transcultural en el sentido de salir de Europa, de salir de América, de llegar a Asia, de llegar al sudeste asiático y demás. La verdad que estoy muy emocionado inclusive por la contundencia de la convocatoria, muy feliz porque somos, junto con la ansiedad de IENA, coorganizadores de este gran evento. Quiero felicitarlos a las autoridades, pero fundamentalmente a los investigadores, que son los que han construido este capital, que es un capital en el que intervienen varios continentes. Investigaciones que surgen de esa interpelación que nos genera la realidad, la interpelación que nos genera el territorio. Sepan que nuestra universidad es una universidad joven, pero que tempranamente asumió el desafío de tener esa interlocución activa y comprometida con el territorio, el territorio en el que habitamos. Que es un territorio que en algún caso puede llegar a tener un ámbito de trabajo regional, pero que se extiende a lo latinoamericano y a lo mundial, porque ese es el conocimiento, el conocimiento que traspasa fronteras, pero que no desatiende al lugar donde está radicado. O sea, en todas las dimensiones donde nuestro conocimiento puede contribuir a generar valor social, a generar movilidad social ascendente, a generar capacidades de desarrollo, ahí estamos atentos. Música 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 Música